Música Wow, 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 wow Wow Me acabo de bajar del p***o tren Yo no sé dónde está Y empieza La mascleta Que es lo más famoso En exactamente 10 minutos No sé para dónde carajo Tengo que ir Me cago en su p***o madre Así que nada, a correr A correr los leikers Wow, 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 wow Demasiada penya hay aquí Demasiada p***a penya Sin sentido, tis Sin p***o sentido, que coj***o es Vale, ya estamos por aquí Empezamos Viaje de Valencia Misión actual Buscar al p***ísimo joven Porque llegó ayer Y estaba perdido por ahí Así que nada Os iré dando Os iré enseñando poco a poco Cómo son las fallas Cómo las hemos vivido Recordad que esto lo hacemos en stream Y nada más Nos vemos ahora Vale, hemos llegado ya al hotel He llegado ya Como veis Me he cortado la barbita Antes no la tenía así Con un chico que es un crack Aquí en Valencia Que se llama Manolo Me apetece deciroslo Porque se ha portado genial Entré ahí de estrangis Y me ha cuidado de locos Eh, pero os voy a enseñar Las vistas que tenemos A ver, hostia Vale, desde aquí En principio Vamos a ver Wow, que alto Vamos a ver Todo, todo, todo Mirad una falla Me da vértigo Que desde aquí Vamos a ver todo A esperar a llover A que venga Que ya lo he encontrado Lo he localizado Y en cuanto venga llover Seguimos con el día 1 De lo que son las fallas por Valencia Wow Pero Vale Nos han dejado pasar a verla La Wow Vais a flipar Vais a flipar Bueno, no sé si se va a ver igual En el vídeo Que en persona Pero Uy Pero Es una puta barbaridad ¿Qué cojo es esto, tú? ¿Qué cojo es esto, tú? Wow Sí, a ver Hay fruta y tal Pero lo de la cazuela Está como el caldo Con el pollito Para hacer la pareja Lo de la típica ¿Qué puta barbaridad, tío? Ah, que hay algo por dentro, eh Se puede pasar por dentro Sí, sí, sí Hay algo por dentro, tú Es la primera vez que veo una falla Que se puede hacer recorrido por dentro Sí, ¿no? Y cruzarla De puta Joder, venimos Si podemos hacerlo Let's go Compramos unos petardos, gente Vamos a comprar un petardito Venga Recordando infancias Para luego Para asustar al jove Sí, eso sí Acabamos de vivir Una movida Sí, una Una casi pelea Después, sí A ver, a ver Tanchán Hemos comprado un petardito Hemos comprado petardos Solo para asustar al jove Únicamente Vale, vamos a revivir la infancia Ahora mismo tengo 11 años Me está persiguiendo la policía Porque he tirado un petardo En carnavales en Coluña Y así que vamos a revivirlo ¿Eso qué es? ¿Eh? Se llama una salida Una salida Vale, a ver Vamos a ver qué hace Uy, aquí Sí, aquí Con la farolita, ¿no? A ver cómo va Arriba Ok, nos hemos venido aquí Para que enseñaros y explicaros también Porque yo no tiene ni puta idea Pero hay dos tipos de fallas Hay la infantil Que es esta Que es pequeñita Que se da un poquito más que Dos metros y medio Y está la Está la falla infantil Que es esa de ahí Y esta es la mayor Que está, para que veáis Pues son unos Tres pisitos de altura Usáis una escala Tres pisos de un edificio Y aquí la tenéis Esto de aquí es Cazalla, ¿no? La Cazalla Valenciana Chupito clásico Y de aquí Y de fallas, totalmente Y de fallas No puede pedir a las fallas de Valencia Si la hace con la Cazalla ¿Qué tiene? ¿47 grados? Creo que sí 47 grados Vale De una, va Brindamos Hay que apoyar Quien no apoya, ¿no? Eso lo he cortado, ¿no? Pi Pi Quien no apoya, ¿no? Pi Tres Dos Uno ¿Se ha entrado bien? Sí La Cazalla Valenciana Jajajaja Duro, ¿eh? Está riquísimo Es que está bueno Esa vez Duro ¿Sabes por qué está rico? A mí me encanta la masa del pan Claro Y somos más del pan Los concillos de cuando eres pequeño, ¿no? Oye Voy a acabar muy mal hoy Vale Vale, la segunda Segunda, ¿no? Vale Y que no apoya Y... Ahí va A por el segundo Buah 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 Vale Mirad, mirad Tu, 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 tu ¿A quién, a quién, a quién? Buah Buenoo Buenoo Un abrazo, ¿no? No Venga, tío Pírate, tío Fuera, venga ¡Dame un abrazo! Uy, la cámar Nos la cargamos Bueno Eh Hola ¿Y llove, bro? Llove es que... Es que la gente no vio a lloven, ¿sabes? Llevo todo el día esperándolo Son las once Llove Las once Buah, buah, buah David, David Petardazo Esos son las leves de luz Ja Vale Pensé que era el petardazo, tío Lo vi Lo vi así, súper eliminado Vale, David, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la anita del fondo ¿Y qué es eso? Pues Muchas, o sea Es decir Que hay porros Cocaína Tú sí MD LMD LMD Show Y yo, Juan Sí Y ya Que te calles, tío Pues nos vemos en la esa ¡Hombre! Por fin, eh ¿Qué pasa, tío? Ha llegado, chicos A ver Bienvenido, tío A ver qué pone A la una, tío Qué bueno, eh ¿Qué tal, chavales? ¿Todo bien? ¿Eh? Ah, no, llevamos tiempo ya Ya vamos por otra horita Sí, a ver Solo que me puso en el bar que estaba bien Y estamos también por aquí Con los chavales Vais a ver la noche Vais a ver un poco de la noche Tampoco quiero enseñar mucha fiesta Pero un poquito lo veréis Así que no Seguimos ahora Estamos con el Magdalenas Hola, Magdalenas ¿Qué tal estás? ¿Bien o mal? Bien o mal ¿Estás bien? ¿Estás bien o mal? ¿Eh? 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 No se ve bien, eh No se ve bien aquí, eh No se ve bien, 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 eh No se ve bien No se ve bien, eh Pero que cojones Que cojones De ver David Es una locura como ilumina todo Sin sentido Vale Bueno, presento a Mosto Que pasa, Mosto Yo, buenos días Problemas por mi voz No se como es Pero Día 2 Día 2 Y mirad esto Wow Wow Sin sentido Vamos a la mascleta Estoy con David Empieza No se ¡Sin sentido! ¡Sin sentido! Día 2, empieza así. ¡Sin sentido! ¡Está guapa! ¡Está muy guapa la palabra! ¡Vale, soy muy guapa que sí o no! ¡Dime! ¡Hala! 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 ¡No! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Maldita! 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 Bueno gente, nos vemos Despedidos de Rosé Despedidos de David Porque David, ¿hasta cuándo no nos manda a volver a ver? Hasta cuando ellos quieran, cuando me lo pidan yo apareceré Hasta cuando él quiera, cual genio Chicos, nos vemos Espero que os haya vuelvo el stream Un besito, chao chao Ría y ni me conocía Que rico lo hacía, bebé Nosotros va haciendo la trago Y los acentos pa'lante Pero va al volante Besándome